¡No te importó mi dolor! ¡No te importó! ¡Mega apuesta! Quiero olvidar por completo este amor Quiero borrar para siempre el daño que me has hecho Quiero tomar hasta que amanezca Hasta que por fin desaparezca Tu linda sonrisa en mi cabeza No su tráigame su mejor alcohol Que sea una de pisco, otra de ron Quiero lidiar las penas, curar este dolor del corazón No su tráigame su mejor alcohol Que sea una de pisco, otra de ron Quiero lidiar las penas, curar este dolor del corazón Van por ti, por ti, por ti Este par de botellas Y quien dice que no Con trago no puede borrar sus huellas Van por ti, por ti, por ti Este par de botellas Y quien dice que no Con trago no puede borrar sus huellas Dejando huellas Yo no soy de engorracharme Pero pa' olvidarte Un par de botellas pueden ayudarme Prefiero estar inconsciente Sé que mi corazón no aguanta recordarte Hoy que solo pienso en ti Todo me recuerda a ti Con un par de botellas Se borran tus huellas Y dicen que puedo vivir En contra de botellas Ya no tiene En contra de botellas Ya no hay En contra de botellas En contra de botellas Ya no hay Y el por laructón Ya no hay En contra de botellas Mozo, tráigame su mejor alcohol, que sea una de pisco, otra de ron Quiero lidiar las penas, curar este dolor del corazón Mozo, tráigame su mejor alcohol, que sea una de pisco, otra de ron Quiero lidiar las penas, curar este dolor del corazón Van por ti, por ti, por ti este par de botellas Y quien dice que no, un trago no puede borrar sus huellas Van por ti, por ti, por ti este par de botellas Y quien dice que no, un trago no puede borrar sus huellas Van por ti, por ti, por ti este par de botellas Y quien dice que no, un trago no puede borrar sus huellas Van por ti, por ti, por ti este par de botellas Y quien dice que no, un trago no puede borrar sus huellas Van por ti, por ti, por ti este par de botellas Van por ti, por ti, por ti, por ti Van por ti, por ti, por ti, por ti